Hola gente de YouTube, hoy vamos a instalar la aplicación de Assistant Touch Pro en teléfonos con Android pero esa instalación gente tiene algo muy peculiar, lo voy a hacer en teléfonos que bloquean las aplicaciones donde me dice que se desactivó esta función porque ralentiliza el teléfono se desactivó esta función porque no es susceptible para su teléfono y en la parte de arriba me dice mostrar sobre otras apps ese tipo de errores, por eso hago este video tutorial, porque vamos a solucionarlo cuando marca ese error de entrada gente vamos a descargar dos aplicaciones que les estaré dejando debajo del video en la descripción las encontrarán, las van a guardar a su memoria micro SD estas aplicaciones y se la ponen a su teléfono en mi caso ya tengo las aplicaciones dentro de la memoria interna del teléfono ya que yo no tengo memorias ahora si que desocupadas para guardar esas aplicaciones también pueden guardar las aplicaciones directamente en la memoria interna de su teléfono usando un cable de datos ahora bien gente, vamos a lanzar aquí hacia arriba quiero decirles que esto lo van a aplicar prácticamente para cualquier teléfono que les bloquee las aplicaciones al momento de abrirlas por falta de permisos lanzamos aquí a menú, van a ubicar esta aplicación que se llama Files o también pueden ubicar una aplicación que se llama Mis Archivos o Mis Archivos o Gestor de Archivos, etc. si su teléfono de plano no tiene una aplicación gestora de archivos pueden entrar a la Play Store y descargarse Files ahora sí, nos vamos aquí a Files nos desplazamos, entramos, en mi caso yo tengo las aplicaciones aquí en Explorar nos vamos aquí a la memoria interna, yo ahí las tengo cada quien va a ubicar las aplicaciones donde las tenga guardadas, almacenadas yo las tengo aquí en la carpeta de Downloads o descargas vamos a instalar nuevamente la de Assistant Touch Pro esta función normalmente es de los iPhone y la vamos a instalar en un teléfono con Android y que bloquea dicha aplicación, chequen le damos aquí en instalar esto que vamos a hacer es para mostrar esta aplicación sobre otras aquí le damos en abrir vamos a esperar un momento aquí le damos otorgar permiso nos regresamos y vean lo que sale mostrar sobre otras apps función no está disponible se desactivó esta función porque ralentiliza el teléfono aquí arriba también puede decir notificaciones de apps o notificaciones de permisos algo así por el estilo y aquí dice que su teléfono no es compatible algo por el estilo la idea es que bloquea la aplicación ¿qué hay que hacer gente? no se preocupen por eso hice este video para evitar este problema vamos a cerrar todo gente cerramos todo ahora sí gente vamos a como ven se bloquea la aplicación la de Assistant Touchpad no deja ponerlas por encima de otras apps entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos aquí a files y vamos a instalar la siguiente aplicación en este caso yo la tengo nuevamente en la memoria interna en the launch y la siguiente aplicación es la de APK Editor Pro esas aplicaciones las van a encontrar ahí gente si a un momento que quieren instalar les pido un permiso se lo dan para que la puedan instalar aquí le damos en abrir aquí hay que darle los debidos permisos aquí le damos seleccionar un APK instalado y cada quien con la aplicación que tiene problemas que se les bloquea la van a tocar en mi caso es la de Assistant Touch Pro la tocamos le damos aquí en edición rápida aquí nos desplazamos hacia la parte abajo y aquí en la parte de abajo si aquí gente les dice 15 aquí hay que ponerle 16 si tratándose de otras aplicaciones les marca aquí 22 entonces aquí le ponen 23 número seguido y subsecuente aquí le borramos en mi caso le pongo 16 así le damos en realizado le damos aquí en la parte de arriba guardar y está procesando mientras termina el procesamiento gente yo les invito a que entren a este canal que se llama Errores Android tiene muy buenos videos tutoriales pasen y suscríbanse es un canal amigo un canal alternativo Errores Android como ven aquí ya nos dice que ya fue modificada la aplicación ahora la vamos a desinstalar y le damos a aceptar dice que ya se desinstaló ahora le damos nuevamente en instalar nos vamos a configuración activamos el switch nos regresamos e instalamos la aplicación listo aquí ya terminó de instalar le damos en listo le damos aquí en cerrar cerramos todo ya podemos cerrar todo ahora vamos a ejecutar la aplicación que se debe demostrar sobre otras apps y van a ver que ya va a dar el permiso le damos aquí en assistant touch en mi caso y aquí nos dice continuar le damos continuar le damos a aceptar le damos icon out y como ya se ejecutó la aplicación sin ningún problema nos regresamos le damos a quit o salir y si son muy observativos aquí queda la bolita que se llama assistant touch pro esta tiene ciertas funciones que por ahí acá quien sabe para qué son en mi caso por ejemplo voy a abrir internet y si quiero minimizar o hacer cierta función presiono este botoncito le damos aquí a home y se me se me minimiza todo ¿sale? entonces cada quien sabe para qué usar esta aplicación gente ahí está se los compruebo que está funcionando sin problemas sale gente está sobre otras apps assistant touch pad en teléfonos con android este método lo pueden intentar en teléfonos particularmente en teléfonos zt blade l210 kodak seren kd50 etc y por ahí algunos zt y algunos motorolas si hasta marca nokias están marcando ese error pero como ven yo ya lo he logrado solucionar esta utilidad la traen los iphone y yo la estoy instalando en android es muy fácil gente ¿sale? bueno gente eso sería todo si les fue de utilidad mi video tutorial ya se la saben no olviden suscribirse al canal y ánimo gente tengan en cuenta antes de irme que todas esas aplicaciones estarán debajo del video para que las descarguen a mi me gustan los enlaces directos ya no les vuelvo a poner jamás acortadores me están apoyando mucho con sus suscripciones y eso amerita que les traiga contenido directo rápido efectivo y de muy buena calidad para ustedes ustedes están viendo que no son engaños mis videos es mi forma de trabajar y ya saben como trabajo chequen entre mis videos para que vean lo que hacemos aquí en este tipo de canales les invito a suscribirse gente ánimo y saluda a toda la banda a toda la banda a toda la banda y saluda